abuelito abuelito y abuelito ya vio ya vio en el circo yo quiero dar una alabanza a dios pero quiero que me acompañe vamos a escuchar a toño ahorita quiero que me acompañe su alabanza adiós le voy a cantar miren aquí está soledad mejía más mario una alabanza que grande el amor de dios que grande el amor de dios que llena toda la tierra doquier está su justicia su mando está donde quiera ayuda al necesitado al enfermo de la victoria y aquel que no la conoce le está brindando su gloria yo vi descender el cristo en una nube fue fuerte su resplandor que allí me detuve para mirar su rostro pero no pude a ir a estar llorando de un sueño que yo tuve si quieres ir a la gloria tendrás que ser tu apartado y con poder de Cristo lo mucho que has trabajado cuando ella se pase lista no te vayas de un lado y pierdas en un instante lo mucho que has deseado yo vi descender el cristo en una nube fue fuerte su resplandor que allí me detuve para mirar su rostro pero no pude a ir a estar llorando de un sueño que yo tuve para la honra y gloria de Dios esta alabanza que Dios me les bendiga amén amén a mí me gusta cantarles a Dios me gusta alabarles y glorificarles porque han les regalado la vida a los que yo ahora los felicito a todos los que me han me han bendecido los que me han ayudado todos los que me quieren gracias a Dios si y a Soledad a Marito a May y a Mauricio le digo hermano Mauricio porque es hijo de Dios le digo hermano también a May porque es hijo de Dios a ella también porque es hija de Dios y también a los hijos de Dios y a mi hijo también porque es hijo de Dios y a mi hijo también a mi hija también porque es hija de Dios y a la nieta a la nieta también los videos también bueno chicos ahora pues ya Soledad va de partida si que gusto pues yo le quiero dar las gracias a Soledad por todo lo que ha hecho por el abuelito les aclaro algo que en los comentarios en los videos se han como dado eso es como confusión confusiones las personas que estuvieron a cargo de la construcción de la casa del abuelito fue Soledad y Aaron ellos fueron los que hicieron todo esto posible para que el abuelo esté más cómodo ustedes se dieron cuenta como ella se ha esforzado todos los días venía aquí y aquí estaba viendo conmigo a todos genial y la verdad que que ejemplo que uno porque esto motiva esto te inspira algún día pues vamos a ser como Soledad más adelante podemos trabajar también algún proyecto algún caso que tengas podemos trabajar siempre así como yo le agradezco muchas gracias también a Aaron a Aaron por vernos hecho esta casita y que Dios me lo guarde y me lo cuide a Aaron así que ahí está la verdad que nosotros pues encantado pues que tener la presencia de Soledad porque la admiramos un montón de hecho pues pionera en el contenido de ayuda aquí en El Salvador y un ejemplo así un ejemplo así igual Mario también que anda ahí guerreando siempre con todo y muchas gracias hay que hacerle en cámara ahí si ahí si me saca todo ahí si me saca todo así ya no mucho pero si gracias a Aaron que te sacan trabajando algunos proyectos ahí que le hemos gestionado y a todos los amigos suscriptores que sin ellos pues no pudiéramos hacer todos estos proyectos y ya las familias pues gracias a Dios quedan felices quedan felices sí así que pues ahí está chicos esto ha sido el cumpleaños del abuelito imagínense qué imagen más épica un bebecito y un abuelito así que pues bendiciones y nos vemos lo más pronto posible chicos bye si los ponemos juntos ahorita así hacemos los 100 años casi mira y le pone el bracito mira le pone el bracito es posible es posiblemente que tenga más de 100 ajá qué chivo yo creo que va a cumplir 16 años la otra semana ajá sí y cada vez se va bajando dice pero no él no quiere llegar a 100 así que pues ahí está chicos nos vemos lo más pronto posible bye adiós baby era adiós adiós adiós